Se ve que el muchacho anda recio Pues estaba preso Pero a la escuelita besaba con provecho Se hizo especialista en moverla ahí adentro Se ganó el respeto en muy poquito tiempo No lo subestimo, lo hecho está hecho Cruzó con la mochila llena de queso Se perdió unos días allá en el desierto Lo torció la migra en la orilla del cerro Y ya pasó bastante tiempo, pero nada está perdido Pues con solo una pelota saco varios paquetitos Bueno para el contrabando y malo para los contrarios Un terror para el gobierno es de los capos más buscados Inicios del 2008, finales del 2015 No fue perdida de tiempo porque hice lo que quise A espaldas de los azules, sabía repartir el queso Daba claves por llamadas, ellos ya sabían que pedo De Sonora hasta la línea de la línea California De Califaz a los güeros y allá caían sus bolsos Y ya pasó bastante tiempo, pero nada está perdido Pues con solo una pelota saco varios paquetitos Bueno para el contrabando y malo para los contrarios Un terror para el gobierno es de los capos más buscados Oh 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 Gracias.